Esta es la coda de los murciélagos de Mochis Vamos a ver Sí, los oigo, pero no alcanza a verlos No te pueden quitar mucha sangre Algo te vas a morir Déjame meto, a ver si puedo ver algo más Toma tu casco Huele a moniaco, ¿no? Sí A ver si podemos ver alguno Vamos a proseguir Ay, Dios Sí, sí, alcanza a escucharlos, pero no los veo Allá pasa la carretera Pero no veo ninguno y se escuchan Sí, sí, alcanza a escucharlos ¿Tú sientes todo de pincel? No Oye, la pregunta de los miligrón de pesos ¿Para qué compramos el repelente de muscos? Ahí son los mochis, si podemos ver Allá está el mar Parte del mar de Cortés ¡Ay! ¡Me pican muy fuerte! ¡Ay! ¡Me pican!